Sean bienvenidos a Amigos Viajeros, donde la aventura y el riesgo está con nosotros. Recuerda que aquí vas a tener historias, cultura, conocer nuevos lugares y adicional para que tú también los conozcas y vayas y viajes tú también. Recuerda que puedes suscribirte, seguirnos, activar campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, hola amigos viajeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien, espero que la vida los trate de las mil maravillas. Hoy hablaremos de la hierba que ayuda a mejorar la visión y aumentar las defensas. Recuerda suscribirte acá en el canal de Amigos Viajeros y activar campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, la visión es uno de los sentidos más utilizados por el ser humano y cuidarla debería ser primordial para todos, pues a nivel mundial se estima que aproximadamente más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por su parte, muchos estudios han realizado lo siguiente. El sistema inmunitario tiene muchas partes diferentes, incluyendo pues la piel, que puede ayudar a evitar que los gérmenes ingresen al cuerpo, membrana mucosa, los glóbulos bancos, bueno, órganos y tejidos del sistema linfático. Entonces, ¿qué es lo que ayuda directamente a nuestra visión y aumenta nuestras defensas? Así las cosas, el portal portugués de salud, nutrición y bienestar, reveló que la moringa es ideal para mejorar la visión y aumentar defensas, ya que esta planta se caracteriza por su elevado contenido de vitaminas y minerales, como hierro, carotenoides, quercentina, vitamina C, polifenoles, ácido clorogénico, entre otros, que le proporcionan un potente efecto antioxidante, antidiabético, analgésico y pues asimismo antiinflamatorio. Adicional, en una publicación del Nutritive Value of Indian, del nutricionista Gopalan, se explica que ese árbol de moringa tiene más vitamina C que los cítricos, más vitamina A que las zanahorias y una gran cantidad de antioxidantes y aminoácidos esenciales. Además, esta planta natural posee propiedades que aportan beneficios para la salud, y según el portal portugués de salud, nutrición y bienestar se puede utilizar para aumentar la capacidad respiratoria y con ello combatir enfermedades como el asma, protege el corazón evitando la absorción de colesterol en el intestino y la formación de placas de grasa en las arterias, lo que ayuda a disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ayuda en la pérdida de peso por su alto contenido de fibras y una elevada cantidad de proteínas que ayudan a aumentarles la sensación de saciedad. Esto protege también e hidrata la piel porque es antioxidante natural por la vitamina A. No obstante, hay que señalar que ninguna planta sin ningún alimento hace milagros y al igual que con cualquier alimento que se quiera incluir en la dieta diaria, es importante consultar al médico tratante o a un nutricionista sobre el cual es la mejor manera de consumir. Y si las condiciones médicas ya existentes no son un impedimento para beneficiarse de todas las propiedades de los alimentos ya nombrados, pues la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica. Recuerden seguir aquí amigos viajeros, activar campanita, dar like y comenten qué tal les parece. Comenten desde qué parte nos ven, desde qué lugar del mundo estás viendo este video y si te ha servido esta súper recomendación que puedes poner a prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!